¿Qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación hoy en sus primeras planas, en las primeras planas de los principales diarios? Miren, hoy la tendencia se va en dos vertientes. Una, hablar de economía, hablar de circunstancias que tienen que ver con la política en lo general, hablar de circunstancias internacionales. Y la otra, el escándalo ocurrido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de donde salió por patas el calderonista Reyes Rodríguez, este sujeto que, bueno, ha tenido un paso por ese Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muy cuestionable, este adjunto de Gil Suárez, con quien habré estudiado Gil Suárez en el ITAM, que también, bueno, pues él ha vinculado una y otra vez a Felipe Calderón como ser uno de sus, también es de sus acólitos, y que preside todavía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues ya hay varios de sus compañeros que, mire, tampoco son, no me malentiendan, tampoco son peritas en dulce. Sus compas no son peritas en dulce, pero bueno, pues ya lo acusan de mil cosas, lo quieren correr. Aseguran que simple y sencillamente quería tener una audiencia con él para que se defendiera y dijera por qué debe continuar al frente del Tribunal Electoral, y que salió por patas, llamó por teléfono para decir, no, pues no voy, se reanudará la sesión hasta la próxima semana. Ya ven, ¿no? Este tipo de circunstancias. Bueno, fíjense cómo lo lleva Reforma y el Universal. Mire, dice, Reforma, acorralan en trife a Reyes. Y es la forma en la que se está manejando desde el ultraderecho, no ultraderecha, que ama a Felipe Calderón. Mire, yo le quiero insistir a usted que todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen mucho de calderonistas o de derechistas. Esa es la realidad. O sea, ahí está Yanino Talora que efectivamente está en estos momentos con Reyes Rodríguez. Pero los otros también son sumamente conservadores si no vean sus determinaciones, por favor. Y las chingaderas que nos han hecho como pueblo de México. En unos momentos más vamos a escuchar a lo que planteaba desde ayer el magistrado Felipe Fuentes Barrera, quejándose amargamente de Reyes Rodríguez. Pero este es el mismo cuate que hace algunos meses fue exhibido por utilizar, aparte de todo, el taller mecánico del Tribunal Electoral. ¿Quién sabe por qué tiene taller mecánico? Pues el taller mecánico del Tribunal Electoral para restaurar al menos cinco automóviles clásicos que tiene, provocando un daño, según se reportaba en aquel entonces, de un millón setecientos setenta y ocho mil quinientos pesos. O sea, vamos, vamos pa' pronto, ¿no? ¿Quiénes son estos señores? ¿Quiénes son estos cuates? Entonces, no nos vayamos con la finta. Y da la impresión que periódicos como Reforma y El Universal siempre, ¿no? Estos dos al unísono, quieren hacer el planteamiento de que es López el que lo quiere quitar, ¿no? Acórrelan en Trífer Reyes. A ver, póngame El Universal donde hay para que la gente vea también. ¡Motín en Tribunal Electoral! ¡En vilo la presidencia! O sea, le digo yo a usted, pareciera que están, pues, victimizando al pobre de Reyes Rodríguez cuando tiene mucha cola que le pisa en el cuate, ¿no? La verdad. Y bueno, también Reforma trae lo de Movimiento Ciudadano. Bueno, se están inventando esta de que Movimiento Ciudadano está con Morena y le han inventado esta, pues, este nuevo de Fosfomorena. Y ya se lo digo a usted, se lo dije desde ayer, hasta lo analizamos aquí con la queridísima Lina Duarte y Ramiro Padilla Tondo. Movimiento Ciudadano, señoras y señores, también es de la derecha. Votó junto con el Preanredé durante mucho tiempo, ¿sí? Se llamaban bloque de contención a Morena y ahora resulta que son Fosfomorena. ¡Dala chinguen! Hombre, si fueran Fosfomorena estarían en la campaña con Claudia Sheinbaum. Serían parte de esta alianza, juntos hacemos historia. No, ellos están buscando otro tipo de circunstancias. Ellos saben que este es su momento, y también lo sabe la oposición, pero quieren mentirle con periódicos como Reforma. ¡Miren la chingadera en la que incurren una vez más Reforma! Quieren mentirle a la gente con que ahora resulta que Movimiento Ciudadano está con Morena. ¡No mames! ¡No es cierto! Movimiento Ciudadano se está aprovechando de la caída del PRI del PAN, y bueno, el PR ya no existe, del PRI del PAN con Xochitl Galvez, para crecer. Movimiento Ciudadano probablemente será la nueva fuerza de la ultraderecha mexicana. Probablemente todas esas personas en las élites que odian al pueblo de México, que nada más nos quieren ver en la ruina y que ellos quieren seguir robando de nosotros. Probablemente se pasarán ahí, se darán cuenta que ya nadie va a votar por el PRI, que ya nadie va a votar por el PAN, que nadie en su sano juicio querría votar por alguien como Xochitl Galvez. Y por eso es que en la desesperación utilizan a medios como Reforma, a, pues, pseudo-medios como Reforma, para decir que Movimiento Ciudadano está con Morena, el bloque fosforena. ¡No inventen! ¡No es cierto! O sea, lo que pasa es que les van a quitar a ustedes, en el PRI en Redé, toda la fuerza que tienen, al menos en la derecha. Les están quitando a la clase media-alta y a la clase alta. Y eso les arde en el sisi-disco. Pero de eso que estén comiendo esto defenda Morena, ¿no? Pero es más que evidente que con Morena no están. Si estuvieran con Morena, insisto, señoras y señores, como dice Reforma en su, de esta forma asquerosa, pues estarían en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Veríamos ahí a Samuel García haciendo sus bailes y etcétera con su esposa, a Álvarez Maínez también haciendo sus planteamientos gruesos, ¿no? Pero no, no, no están ahí. No están ahí. Así que, ¿cómo le explico yo a usted? ¿No? Bueno, lo mismo le digo, está en ese mismo pinche plan. Está el Universal, fíjese, ¿no? Dice, la ruptura, está bajitito, ahí en la columna de la derecha abajo. Dice, la ruptura con Movimiento Ciudadano es irrelevante. Es el Fosforena, Pan y PRI. Nadándole ahí el foro al Pan y al PRI para que la gente se equivoque, ¿no? Y diga, ¡ay, sí es cierto! Movimiento Ciudadano está con Morena. Pero mire, honestamente, a los únicos que benefician este tipo de planteamientos es a los de Morena, ¿no? Y al progreso, al Movimiento de la Izquierda en México, al presidente López Obrador, es a los únicos a los que les beneficia que se estén dando el agarrón y que digan, ¡ah, sí, sí! ¡Ándele, pues! Movimiento Ciudadano está con Morena. Ok, 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 ¿no? De todos modos, no van a votar por ustedes. Bueno, le digo, en Excelsior, por ejemplo, traen notas económicas que, mire, evidentemente son, pues, planteamientos de su patrón, ¿no? México y Estados Unidos pactan vigilar las inversiones. Sí ocurrió ayer, ¿no? Efectivamente, el presidente López Obrador se reunió con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro. Hubieron acuerdos, planteamientos muy fuertes, pero de que eso sea lo más importante, lo más llamativo, no lo sé, no lo sé, Rick, como dice Vicente constantemente, ¿no? No lo sé, Rick. O sea, sí está importante, pero de primera plana, creo que sería la primera plana de un periódico del ramo como El Financiero o El Economista, que sí lo lleva El Financiero, más no El Economista. El Economista es el golpeteo, asegurando que repuntó la inflación. Es más, don David, vamos a directamente, vámonos directamente al financiero y al economista, ahora que estamos hablando de este ramo económico, ¿no? En El Financiero efectivamente lleva lo mismo que Excelsior, pero se entiende porque, pues, es un periódico del ramo. Ya saben, este periódico también constantemente engolpeteo con el presidente, pero hoy tiene que reconocer las reuniones que tuvo el presidente con los empresarios, con Rolando Vega y antes con Janet Yellen, ¿no? Se tiene que reconocer eso por ahí, es muy, muy importante. Y El Economista, mire la gráfica que ponen para el golpeteo. Dice, inflación rebota en noviembre y rompe tendencia a la baja acumulación del año. Fíjese cómo está la gráfica de la inflación. Fíjese cómo se disparó, ¿no? En tiempos de la pandemia, etcétera. Y para agosto de 2022, hace aproximadamente un año, estaba muy, muy alta y empezó a bajar, 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 a bajar. Y ahora repuntó un poquitín, pero así un poquitín. Y es en nota de primera plana del Economista. Inflación rebota en noviembre, ¿no? Puro pinche golpeteo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Si quiere, de ahí pasémonos al Heraldo, porque el Heraldo trae una encuesta que me parece verdaderamente aterradora, don David. Yo no sé por qué continúa a claraluz esta señora que perdió en Nuevo León como militante de Morena y como política de Morena, ¿eh? No, de verdad no lo sé. No, no tengo ni idea de por qué esta señora que perdió la elección, que ha sido vinculada al priismo, que su esposo, me parece, sigue siendo militante del priismo, continúa en Morena, ahí en Nuevo León, si no gana nada. Y según el Heraldo de México, le está ganando a Mauricio Cantú en la nominación para el Senado, ahí en Nuevo León. Oiga, no, 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 la fría, ¿eh? ¿Pero de cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible eso? ¿Clara Luz? ¿La que fue captada con Keith Ranier? ¿De verdad? Haciéndole una disqueentrevista a Keith Ranier, corazón por la cual habría perdido la gubernatura, ahí en Nuevo León, frente a Samuel García, la desgracia nacional. Esto es aterrador, ¿eh? Esto que plantea el Heraldo es aterrador. Y bueno, por supuesto que traen ellos lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí sí no queda claro, son más ambiguos, si están a favor o en contra, si van a defender al pobrecito del calderonista Reyes Rodríguez, como sí lo hace en todo caso el Reforma y el Universal. Y miren, ya abrieron pantalla, ya llegó el presidente, vamos allá, Palacio Nacional para la conferencia de prensa mañanera.